De tanto cansancio porque quiere hacer su casa y porque se enojó con su esposa se quedó dormido y chocó, dijera Juan Gabriel. Hay que mejorarnos y hay que sobre todo pensar, 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 concientizar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy afectándome a mí y estoy afectando a los demás o estoy beneficiándome a mí? Y eso hay que trabajarlo diario, no nada más una vez a la semana o una vez al mes o al año, no, diario, diario. Saber qué autoestima tengo, qué autoconfianza, cómo me comporto con los demás, cómo voy, cómo la llevo, saludo, no saludo, quiero, abrazo, castigo nada más o refuerzo. Le digo que quiero a mis hijos, les doy una palmadita, qué bonito trabajo, cómo te fue mi amor, pues nada más estamos enojados siempre y al final de cuentas no arreglamos nada. Y bien amigos, pues esto fue el placer de ser con su amiga psicóloga Gemma Saladornada.